Muy buenas tardes ya, el día de hoy quisiera compartirles en este tema, en esta primera conferencia sobre el tema de emprendiendo con sustentabilidad, un poco la historia de dónde viene Solven, cómo hemos ido durante los últimos ya ocho años, ido creando algunas diferentes estrategias y reestructuras ante los mismos retos que nos hemos ido encontrando en el camino y sobre todo cómo hemos ido formando el equipo que al fin del día es quien hace realidad todos esos sueños que podemos tener como emprendedores, obviamente hay un gran equipo detrás de todo este trabajo que lleva a la realidad todos los proyectos. Ahora, para empezar, una de las grandes preguntas que resultan cuando me preguntan en el tema de emprendimiento, Daniel, tú eres emprendedor seguramente porque tu familia hay emprendedores y quisiera aclarar esa parte desde un inicio. Yo vengo de una familia en donde no hay emprendedores, en donde por un lado tengo un padre que lleva más de 25 años trabajando en la misma empresa y desde chiquito siempre me dijo, Daniel, tú tienes que estudiar para ganar buen dinero en alguna empresa, si estudias una maestría te va a ir mejor, si estudias doctorado te va a ir aún mejor, pero para estudiar tienes que sacar 100 de promedio y conseguir becas. Y mi pregunta era, ¿por qué ir a tocarle la puerta para pedirle trabajo a una persona que muy probablemente tiene la misma educación a la que yo tuve acceso? Y mis padres siempre fueron muy cerrados en ese tema y me decían que estudiara y que el emprendimiento era para aquellos que tenían suerte. Por otro lado, yo me encuentro ante una infancia en donde yo era muy penoso y de chico me enseñan una filosofía en donde yo entiendo lo que significaba estudiar, aprender y sobre todo agregar valor. Cuando era pequeño, una de las cosas, si me ayudan con la siguiente diapositiva, a ver, ¿sí conectaron el control, joven? Bueno, creo que tenemos problemas aquí con… La anterior, por favor. Si cuando yo era pequeño, aproximadamente a los 10 años, me acuerdo que yo era muy penoso y me dicen mis padres, ¿por qué no aprendes a hacer negocios vendiendo las nueces del nogal que tenemos en el patio de la casa? Y para mí era muy difícil porque tenía que salir a las calles gritando nueces, nueces, a ver qué enfregado salía y me compraba mis nueces. Afortunadamente tengo un hermano más chiquito y lo convencí de que él gritaba y yo cobraba. Y con ese negocio, un día cuando ya entendía lo fácil que era poder vender un producto en las calles, mi padre nos dice, ¿por qué no le quitan la cáscara a la nuez? Y ahí es donde entendí por qué iba a la escuela. Quitarle la cáscara a una nuez podía hacer que yo ganara casi el doble dinero. Conforme fui creciendo, me di cuenta que si yo hacía un pastel de nuez, podía ganar mucho más dinero. Y ahora como ingeniero químico, tengo la certeza de que si les trae ciertas propiedades a la nuez, para la industria química, sea farmacéutica, cosmética, además, puedes generar mucho más valor. Cada uno de nosotros decía hasta dónde lleva el conocimiento, pero sobre todo cómo lo implementa para generar valor. Ahora, después de tener esas experiencias, yo cuando estaba en la preparatoria, yo tenía que hacer una investigación de lo que yo quisiera para graduarme. Todos me decían, Daniel, hazla de arte o de literatura, porque ahí es muy fácil, criticar una obra literaria, artística y que no te digan que estás mal, porque cada quien tiene un punto de vista diferente. Y yo estaba entre estudiar ingeniería química o medicina. Medicina porque me encantaban los niños y yo decía, quiero ser pediatra. Y ingeniería química realmente no tenía un buen fundamento, más el hecho de que me había ido bien en mi primer examen de química en la preparatoria y dije, seguramente soy un buen químico. Ante ese dilema, yo la medicina ya había tenido oportunidad de explorarla, asistiendo a diferentes prácticas en hospitales, servicio social, pero la química, dije, bueno, es mi oportunidad en la preparatoria de hacer una investigación de química para darme cuenta si esto es lo que me apasiona. Y cuando le dije a mis maestros, quiero hacer una investigación de química, todos me decían, Daniel, estás loco, ni siquiera tenemos un laboratorio, no te sabes la tabla periódica, vas a reprobar, nadie hace investigaciones de química a esta edad. Y yo dije, no se preocupen, algo me tengo que ingeniar para poder hacer esa investigación. Y todo empezó en Google, empecé a buscar en Google novedades de la química y me salió mucho sobre el tema de energías renovables, cambio climático, biocombustibles. Y después de varias semanas de estar investigando, me encuentro un artículo que decía, puedes hacer biodiesel desde la cocina de tu casa. No tenía idea yo que era el biodiesel, era el año 2007, tenía 16 años, pero decía, puedes hacerlo desde la cocina de tu casa. Dije, debe ser sumamente sencillo producir biocombustibles. Empiezo a indagar sobre el tema del biodiesel y resultaba que el biodiesel era un sustituto del diésel de petróleo que provenía de cualquier tipo de aceite animal o vegetal nuevo o usado. Estos aceites animales o vegetales podían ser del McDonald's, del Kentucky, del cebo de la res, cualquier tipo de aceite animal o vegetal yo lo podía transformar bajo un proceso químico muy sencillo a mi biocombustible. Y todo comenzó en la cocina de mi casa. Empecé a recolectar aceites de las tienditas cercanas a mi casa, de las fondas, de los restaurantes. Y en mi casa empiezo a hacer el proceso de producción de biodiesel, obviamente la cocina de mi casa se volvió un laboratorio y era un desastre. Y mi madre me dice, ¿por qué no vas a buscar un investigador que te enseñe más acerca de los biocombustibles? Y empecé a buscar investigadores en universidades públicas, privadas. Y fui a dar a distintas universidades y en la siguiente fotografía ahí pueden ver ustedes la primera vez que yo hice biodiesel a mis 16 años de una manera más profesional. Y lo que yo me encuentro en el mundo del biodiesel era, por un lado, yo podía estar 24 horas al día, 7 días a la semana produciendo biodiesel sin que me pagara. Me apasionaba, todos los días aprendí algo nuevo, desarrollaba mis habilidades, talentos. Y al poco tiempo de estar involucrado en el tema del biodiesel con mi investigación, me empiezan a invitar a diferentes congresos, a diferentes eventos de sustentabilidad, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y siempre que asistía, una de las preguntas que surgía era, ¿qué onda con la tecnología mexicana? Y en el año 2007 todos importaban tecnología para la producción de biodiesel en México. Te decían, ve por plantas en Estados Unidos, en Europa, en Brasil. Yo decía, ¿por qué no hay tecnología nacional? Y te decían, mira, mejor no te la compliques. Importa tecnología, trata de revendérsela al gobierno y seguramente te vas a hacer rico de esa manera. Y ante ese dilema de que no había tecnología nacional y se venía un boom muy grande para la industria de los biocombustibles en nuestro país. La otra cosa que surge al mismo tiempo es que me invitan a un club de biodiesel. Y en ese club de biodiesel era básicamente pura gente rara. Eran tan raros que todos se juntaban en un cuartillo al que le llamaban la biocueva. Y en la biocueva me dicen, oye Daniel, ¿por qué no te vuelves parte del club? Y yo consigo muchos amigos, la mayoría que estudiaban su maestría, su doctorado en el tema de energías renovables. Y ante la oportunidad que vimos de desarrollar tecnología 100% mexicana dijimos, oye, ¿quién le entra a hacer una empresa? De los 20 que estábamos en ese club de biodiesel, más de la mitad dijeron, no es negocio hacer biodiesel. Y la otra mitad decía, ¿para qué te la complicas? Mejor hagan investigación. Y salían varias mentiras que surgen no nada más en el tema de los biocombustibles o energías renovables, sino todo el tema del emprendimiento. Y las preguntas eran, oye, ¿dónde está tu plan de negocios? Nosotros no teníamos un plan de negocios cuando iniciamos. La segunda pregunta que surgía era, oye, ¿y con qué dinero vas a hacer tu empresa? Y no teníamos ni siquiera los 5 mil, 6 mil pesos que se requieren para constituir una empresa. Y la tercera era, ¿a qué incubadora de negocios pertenece? Y nunca habíamos entrado ni nunca formamos parte de una incubadora de negocios. Ante todas esas preguntas, muchos lo veían como obstáculo. Nosotros dijimos, bueno, es un reto interesante para demostrar lo contrario en el tema de los biocombustibles. Y cuatro, bueno, incluyendo a mí, éramos cuatro personas, decidimos hacer la empresa. Y ante todos esos dilemas que había, decidimos empezar con una asociación civil sin fines de lucro. Y la asociación civil, dijimos, seguramente va a llegar gobierno, van a llegar empresas y nos van a dar dinero gratis para desarrollar tecnología mexicana para la producción de biodiesel. Y ustedes creen que a los 16 años el gobierno o el Conacyt, en este caso, o Secretaría de Economía, nos iba a dar dinero para desarrollar tecnología nacional, obviamente no nos dieron nada. Nos empezamos a desesperar, teníamos diferentes habilidades cada uno de nosotros, pero identificamos que lo más importante para hacer realidad una empresa es vender. Y empezamos a tocar puertas. Dijimos, tenemos que vender para poder crecer nuestro negocio. Y el siguiente gran reto que nos encontramos era, ¿cómo vendes algo que ni siquiera has creado? Tocábamos puertas y era, te vendo una planta de biodiesel y te preguntaban, ¿en cuánto la vendes? Les decíamos, en un millón y medio de pesos. Y te decían, oye, ¿y cuánto produce tu planta de biodiesel? Y le decíamos, mil litros de biodiesel al día. Y te preguntaban, ¿cuál es tu retorno de inversión de la planta? Y le decías, aproximadamente tres años. Y cuando ya lo estabas convenciendo, te decían, oye, a ver, muéstrame una foto de la planta. Y le tenías que contestar, es que nunca he hecho una. Y te decían, oye, ¿me quieres vender algo en un millón y medio de pesos que nunca has hecho? Y me dicen, bueno, ¿y cómo está el tema de los pagos? Y yo, no, pues me la tienes que pagar por adelantado. ¿Ustedes creen que el cliente se iba a arriesgar a pagarte un millón y medio de pesos por adelantado de algo que nunca habías hecho en tu vida? Obviamente tampoco te la creían. Y ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar una habilidad tremenda para vender. Después de más de tocar 100 puertas y de recibir puros no, 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 tu tecnología no jala, tu tecnología no es rentable, mil peros para la industria del biodiesel. Dijimos, a ver, si yo no puedo vender tecnología, si yo no puedo acceder a los fondos de gobierno, ¿quién sí le dan fondos de gobierno? Y resultaba que había muchas dependencias de Conacyt, centros de investigación, empresas privadas que sí recibían los fondos para biocombustibles. Y de ahí surge otra nueva pregunta, ¿qué será de aquellos que no les alcanza para importar tecnología? Pues tienen dos opciones, llega diciembre y si no se gastaron el recurso, o se lo devuelven al gobierno o se las ingenian para poder hacer tecnología local. Y la mayoría de ellos no tenía las maneras de hacer tecnología propia. Y fue así como fuimos a dar hasta Cárdenas, Tabasco. Había un centro de investigación que tenía un fondo para una planta de biodiesel, no tenían el fondo suficiente para importar tecnología y los convencimos de que nos compraran a nosotros esa primer planta de biodiesel. Y de ahí llega el hecho de que cobramos por adelantado, contratamos gente, rentamos una bodega, empezamos a construir nuestro primer prototipo de la planta de biodiesel para ese centro de investigación. Y lo más importante yo creo que es que el equipo de trabajo. Dijimos, vamos a hacer un pacto en el tema laboral. Durante los primeros tres años hicimos un pacto de no tener sueldo. Todas las utilidades que se generaran era para contratar más gente, para hacernos un mejor equipo de trabajo, pero no teníamos sueldo alguno y teníamos que hallar la forma de sobrevivir de alguna otra manera. Y durante los primeros cinco años todas las utilidades libres que quedaron al final del ejercicio anual en la empresa se iban a reinvertir en crecimiento para no buscar inversionistas y tener un crecimiento orgánico. El equipo de trabajo nos las tuvimos que ver negras en muchas ocasiones durante sobre todo los primeros tres años de la empresa donde no teníamos sueldo. Pero eso hizo que nos hiciéramos de un gran equipo de trabajo. Y el principal equipo de trabajo que hace real esta empresa fue el equipo de los socios, que me gustaría platicarles más de ellos, porque de entrada cuando ustedes se meten en internet y buscan Solven, obviamente todas las empresas cuidamos que en internet se vea lo más bonito de nuestra empresa. Van a haber plantas competitivas a nivel internacional, van a haber tecnología de punta, los nuevos desarrollos de la empresa, pero nadie les cuenta muchas veces cuáles fueron los retos para llegar a lograr esos desarrollos de tecnología y lograr ganar todos esos reconocimientos que mencionaba al principio. Obviamente hubo mucho esfuerzo y mucho sacrificio de antemano para poder lograr todos esos objetivos. La primera planta de biodiesel, ahí está Antonio, uno de mis socios, un genio en mecatrónica, él es de Cuernavaca, él se encargaba de toda la automatización de los procesos. En su momento Antonio era el director de ingeniería y diseño de la empresa, hoy es director de toda la división de tecnología de la empresa, pero en la primera automatización de la primera planta de biodiesel que estábamos haciendo, ahí estaba Antonio sentado y si se dan cuenta en esa foto Antonio tiene una sonrisa de no tengo idea por dónde van esos cables. La primera computadora que tuvimos en Solven era de Antonio y si se dan cuenta era una de las computadoras más horribles y más baratas que ustedes pudieran comprar. La habíamos comprado, me acuerdo, en un mercadito y ni siquiera teníamos sillas, usábamos tambos de los que nos sobraban del aceite para sentarnos porque no teníamos ni para gastar en equipo mobiliario, sala de juntas y todo eso que uno quiere tener al principio. Nuestra primera planta de biodiesel, me acuerdo que otro de nuestros socios, Guillermo Colunga, él era ingeniero químico, tenía maestría en energías renovables y al principio de toda la empresa, él era el director de operaciones y si se dan cuenta el director de operaciones que luego le quitamos la palabra director y dijimos bueno vamos a hacerlo gerente para que te la crean, luego dijimos oye eso de los puestos ya nadie nos las cree, mejor hay que poner nada más nuestro nombre en las tarjetas de presentación, pero Guillermo era el que construía las plantas. Ustedes veían un equipo de trabajo que realmente nosotros éramos los que estábamos ahí construyendo, armando, automatizando, no teníamos el dinero ni siquiera para contratar otras personas externas que nos ayudaran a llevar a la realidad la primer planta de biodiesel. Las primeras plantas de biodiesel no nos alcanzaba siquiera para comprar tanques, ni siquiera los de acero al carbón y se nos hizo tan maravillosa la idea de vamos a comprar Rotoplast y todo nuestro almacenamiento era Rotoplast y Rotoplast se hizo nuestro mejor amigo durante muchos años en la empresa y si se dan cuenta en esta primera planta de biodiesel ahí estaba nuestro tanque de almacenamiento de Rotoplast y todo lo vas ingeniando conforme a la marcha de que vas creando tu empresa. Ahora éramos cuatro fundadores, ya les dije Guillermo director de operaciones, Antonio director de ingeniería y diseño, luego teníamos un tercer socio, Mauricio Pareja, él era boliviano, él estudió en una escuela militar en Bolivia y luego se vino a México de indocumentado y estudiaba ingeniero físico industrial y se pagaba de una en una materia pero vivía el día Mauricio y Mauricio para sobrevivir en México vendía de todo y un día le preguntamos a Mauricio, oye Mauricio a ti que te encanta lo del biodiesel y que vendes todo, puedes vender plantas de biodiesel y Mauricio nos dijo va yo vendo plantas de biodiesel y en ese momento fue ya tenemos director comercial y Mauricio durante muchos años fue el director comercial de la empresa y siendo el boliviano hoy él regresa a Centro y Sudamérica y es el director de expansión de Centro y Sudamérica de la empresa y ha sido uno de los genios en los desarrollos de todos los modelos de negocio de la empresa que hemos tenido en los últimos ocho años. Yo empecé como director de investigación y desarrollo, de ahí pasé a la parte de administración, luego a la parte comercial, luego a la presidencia del consejo porque tuvimos que hacer un consejo administración para poder empezar a capitalizar las grandes oportunidades de la empresa y hace algunos meses después de estar creando otras empresas volví a la dirección general de una manera interina durante seis meses para hacer una nueva reestructura que traemos en la industria de los biocombustibles en México. Ahora, si se dan cuenta todos somos ingenieros, yo estudié ingeniería química, físicos, mecatrónicos. El día que llegó nuestro primer contador, me acuerdo que nos preguntó el contador, oye, ¿y en dónde llevas tu contabilidad? Y empezó a mencionar una serie de programas compact y ustedes saben todos esos programas de contabilidad, antes no era electrónica ni siquiera, era más fácil hacer algunos trucos para pagar menos impuestos, pero cuando llegó el contador nosotros nos los quedamos viendo así raro y le dijimos, para nada, nuestra contabilidad la llevamos en Excel. Nosotros llegamos a llevar contabilidad en Excel, una de las peores contabilidades que se puedan imaginar, no sabíamos de administración, no sabíamos de mercadotecnia, de recursos humanos, pero en lugar de tratar de saberlo todo, nos dimos cuenta que teníamos que hacernos un equipo de trabajo multidisciplinario y contratar gente sumamente talentosa en cada una de las diferentes áreas y eventualmente llegar a un punto en donde las mismas direcciones operativas de la empresa no dependieran de los dueños y los dueños simplemente estuviéramos en un consejo de administración en donde tomáramos las decisiones estratégicas, pero la parte operativa fuera llevada por grandes talentos y eso es lo que fuimos trabajando a lo largo del tiempo. Ahora eso nos lleva a los grandes desarrollos de tecnología que ustedes pueden ver ahora si en internet las plantas de biodiesel desolven, ¿qué es lo que nos hace competitivos en el mercado? Cuando nosotros entramos a la industria del biodiesel, había dos grandes problemas en la industria. Por un lado tenían grandes producciones de biodiesel en países como Estados Unidos, en donde tú podías comprar una planta de biodiesel por muchos millones de dólares, tenías que centralizar grandes volúmenes de materia prima en un mismo lugar y para centralizar grandes volúmenes de materia prima en un mismo lugar tenías el gran reto de la logística. Si logísticamente no tenías materia prima cercana para juntar esos grandes volúmenes no era rentable y la razón por la que juntaban esos volúmenes era para disminuir los costos de producción. Luego tenías otro escenario en la industria del biodiesel en el mundo que era el biodiesel es tan sencillo de hacer que así como yo todos lo podían hacer en la cocina de su casa y empiezan a salir plantas de biodiesel caseras que tú podías comprar por eBay, por Mercado Libre, que te rondaban entre los 15 y 35 mil pesos. Cualquiera podía hacer sus plantas de biodiesel en tanques de plástico con esas recetas caseras, pero sucedía algo muy interesante, la calidad del biodiesel era sumamente mala. Los porcentajes de conversión no eran mayores al 50 por ciento y no cumplían con una calidad que es la norma internacional, una norma que le llamamos ASTM. Y lo que empieza a suceder en el mercado del biodiesel es que todas estas personas que hacían biodiesel casero y empiezan a tener problemas en los motores de sus casas, de sus carros, en lo particular, empiezan a decir que el biodiesel no jalaba, que el biodiesel causaba problemas a los motores, que el biodiesel contaminaba más, puras mentiras. Y eso lo único que hace es desacreditar a la industria del biodiesel en el mundo. Tenías a los pequeños productores que hacían biodiesel de mala calidad y a los grandes productores que no eran rentables a menos que tuvieran un subsidio como lo tenían en Estados Unidos. Y cuando Solven llega al mercado y dice, oye, ¿por qué no hacemos tecnología modular? Es decir, tecnología que se pueda adaptar a las necesidades del cliente, es decir, a los pequeños volúmenes, pero automatizar todo el proceso de tal manera que te otorgue un producto de alta calidad y que asegure la rentabilidad y el uso en los motores sin tener ningún problema. Y eso es lo que empieza a hacer Solven y por eso se empieza a posicionar en el mercado. Empezamos a instalar plantas de biodiesel y nos volvimos el business to business de la industria y los biocombustibles, principalmente en México. Cualquier persona que tenía un aceite animal o vegetal venía con Solven y nos decía, oye, yo tengo mil litros al día, le hacíamos una planta de mil litros de biodiesel por día. Oye, yo tengo ocho mil litros de aceite y de grasas al día y le hacíamos una planta a la medida. Y empezamos a crecer ese modelo, aparte de México, en otras partes del mundo y le apostamos mucho a la innovación por un motivo principal. El reto con el que nos encontrábamos era que el biodiesel, para ser competitivo, tenías que competir contra los precios de diésel subsidiados en México. Cuando el barril del petróleo era más alto y el precio del diésel en México era más bajo, era muy complicado tú competir con un biodiesel a un diésel subsidiado y que tu biodiesel no tuviera subsidio. Hoy que el diésel y el biodiesel son más baratos que el diésel de petróleo en México, estamos esperando a que se abra la industria petrolera después de la reforma energética en un año, dos años, que se abra esto. Obviamente los precios del diésel van a caer sumamente demasiado y nuevamente tienes que innovar para ser competitivo ante esos precios con los biocombustibles. Entonces, instalamos el primer laboratorio de innovación en el tema de productos de valor agregado. ¿Qué es lo que empezamos a hacer como Solven? A preocuparnos no por tener un biodiesel, sustituto el diésel, sino cómo le hago para hacer formulaciones de aditivos, lubricantes, fluidos de perforación y mil o una cosas diferentes que usaran dentro de su composición diésel. Yo poder sustituir eso por biocombustibles y tener un precio mucho más competitivo, un gap de utilidad mucho más grande, para que independientemente de los precios de las materias primas que si subían o bajaban o que si el diésel subía o bajaba, mis márgenes de utilidad eran tan grandes que vendiendo pequeños volúmenes yo podía ser sumamente rentable. Y ahí es hacia donde empezamos a enfocar la innovación hace aproximadamente cuatro años. Ahora, ante todas las crisis con las que nos encontramos, nos llevan las primeras crisis de la empresa a empezar a concursar. No era que quisiéramos concursar para ganar reconocimiento, sino era, oye, la empresa está en crisis, nuestra primera crisis vino porque le vendimos una planta a gobierno. No voy a decir a qué gobierno para no quemarlos, pero muchos saben a qué gobierno le vendimos esa planta. Nuestra primera planta comercial era una planta sumamente bella, la construimos, la inauguraron los gobernantes y demás y no nos pagan nuestra primera planta de biodiesel. Y entra la primera crisis de Solven, ¿qué hacemos para sobrevivir? Y era, pues reduzcan costos, tenemos que cuidar el flujo de la empresa, pero sobre todo hay que conseguir cosas gratis. ¿Cómo conseguimos mercadotecnia gratis para seguir vendiendo? Concursando. Entramos a la cantidad de concursos que no se puedan imaginar. Dentro de los primeros concursos a los que entramos fue al Premio Santander a la Innovación Empresarial. La primera vez que entramos al Premio Santander, me acuerdo que publicaban la lista desde el primer lugar hasta el último lugar y habíamos quedado en el penúltimo. Así de malo era nuestro plan de negocios. Y yo creo que nada más no quedamos en último porque seguramente el último no presentó nada. Pero verdaderamente empezamos desde abajo. Odiábamos hacer planes de negocios, odiábamos hacer presentaciones de PowerPoint. Nosotros éramos más prácticos, más operativos. Les decíamos, ven, visita nuestra planta, ve lo que estamos haciendo, más que ir a contarte cómo lo íbamos a hacer o algo que fuera basado en intangibles que realmente no teníamos la certeza que pudiéramos llevar a la realidad. Ahora, hay diferentes premios que hemos ganado, como lo es Premio Nacional de la Juventud. También lo perdimos tres años seguidos. Perdimos el año 2009, 2010, 2011. 2012 dijimos, ya no vamos a concursar. Y en 2012 lo ganamos. Y cuando ganamos ese concurso todavía, me acuerdo que después de dar el discurso en la ceremonia de premiación, se acerca uno de los jueces y me dice, Daniel, metieron un gol olímpico. Y yo, ¿por qué gol olímpico? Y dice, no, pues es que en todo el senio del presidente Calderón fue el único premio que dimos al estado de Nuevo León en el tema de juventud. Y yo, ¿por qué? Me dice, no, pues es que tu presidente estatal y el presidente nacional de juventud se odiaban. Nada más que como el último año tú llegaste y presentaste tu carpeta al Instituto Nacional de Juventud, dijimos, vamos a hacer una excepción con Daniel, al cabo ya tenemos como cinco carpetas de él que pierde todos los años. Todavía nos dicen, ¿no quieren pasar por su caja de carpetas? Imagínense. Y ahí es donde te das cuenta que a veces hay muchas variables, sean políticas, sean sociales, económicas, que tienes que tener en consideración para la hora que armas tus estrategias, llegar con diferentes estrategias para cumplir tus objetivos. Entre los premios que más nos llaman la atención a nosotros fue en el año 2010. Recuerdo perfectamente que ya no íbamos a concursar en nada. Acabábamos de perder un concurso en Perú y se hace por primera vez el premio al estudiante emprendedor en la Bolsa Mexicana de Valores. No teníamos idea de qué consistía, nada más te hacían tres preguntas, dijimos, bueno, vamos a llenarlas. Nos hablan y nos dicen, estás en la final. Todavía cuando nos dicen, estás en la final, como éramos de Monterrey y sumamente codos, lo primero que preguntábamos era, si nos pagan el vuelo, vamos. Nos dicen, sí, les vamos a pagar el vuelo. Y nos dicen, va a ser en la Bolsa Mexicana de Valores, en el DF. Para no hacer esa historia muy larga, llegamos al DF, presentamos en la Bolsa Mexicana de Valores y que nos dicen, quedaron en primer lugar y nos dan nuestro chequesote. Y ahora sí, agarramos el cheque y salimos a Reforma a pedir el TASI. Después de ese concurso nos dicen, oye, como ya ganaste en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo ven si van a representar a México a los Global Student Entrepreneur Awards? Y la verdad yo no sabía mucho inglés en aquel entonces, pero me dicen, no, pues si el nombre es en inglés seguramente es más rimbomante el concurso y así, tienes que ir. Y yo, ¿dónde es ese concurso? Y me dicen, en Kansas City. Y dije, bueno, si me pagan el vuelo a Kansas City, voy. Me dicen, sí, te pagamos el vuelo, Daniel. Y yo, bueno, vuelo gratis, algo tengo que aprender. Llego a Kansas City y la primera pregunta que haces como emprendedor es, oye, ¿quién fue el último mexicano en llegar? Para pedirle consejos, ya ven que los mexicanos todos nos tratamos de ayudar. Y me dicen, no, hace 15 años que ningún mexicano llega a la final. Y yo, díganme quién llegó hace 15 años y les aseguro que lo encuentro y le pido consejos. Y me dicen, no, Daniel, hace 15 años que se creó el premio, nada más era para que no te sintieras tan desmotivado. Y la segunda cosa que te dicen en todos los concursos es, ya con estar en la final eres ganador. Esa es la peor mentira que te pueden decir en tu vida. Eso ganas o pierdes, y no, ¿para qué concursas? Y nos dicen, mira, nunca un mexicano ha llegado a los cinco finalistas. Con llegar a los cinco finalistas ya lo hiciste. Llegamos a los cinco finalistas y nos encontramos con una buena y una mala. La buena noticia es que habíamos ganado el premio a la empresa mayor impacto social de jóvenes en el mundo. La mala es que vamos en segundo lugar mundial. Lo más importante de ese premio social fue que al recibir ese reconocimiento nosotros le mostramos algo muy importante al sector de energías renovables y al sector social que antes no se había planteado de esa manera y que era uno de nuestros objetivos desde que creamos la empresa. Queríamos demostrar que las empresas sociales, así como pueden crear un impacto positivo, tienen que ser sumamente rentables. No puedes depender de fondos de gobierno, no puedes depender de patrocinios, no puedes depender de donativos. Si no tienes un modelo de negocio sumamente rentable que justifique tu impacto social, algo estás haciendo mal. Y queríamos demostrar eso. Las empresas sociales también pueden ser altamente rentables. Después de demostrar eso, en ese concurso se acerca una persona y nos dice, oye, fíjate que yo organizo un evento que se llama The 50 Unbelievable Most Innovative Companies of the World. Y con mi inglés tan malo yo dije, wow, es nombre en inglés igual que este concurso, pero más largo, dije, debe ser más chingón el concurso. Las 50 empresas más innovadoras del mundo y decían que querían que Solven fuera una de las primeras empresas en energía renovables, en estar en la lista y que fuera la primera mexicana. Cuando pregunto, oye, ¿y dónde es ese concurso? Me dicen, en la bolsa de valores de Nueva York. Y yo dije, no, pues Nueva York, quiero conocerlo. La siguiente pregunta, oigan, ¿y me pagan el vuelo a Nueva York? Y me dicen, no, Daniel, no te vamos a pagar el vuelo a Nueva York. Y me dicen, entonces, ¿no vas a venir al concurso? Y les dije, no, Nueva York, sí voy. Pero dije, tengo que impresionar al mundo si voy a Nueva York. Va a haber grandes innovaciones. Me acuerdo que ese año, dentro de los innovadores, se estaba presentando un gran amigo que se llama Drew, que fue el fundador de Dropbox, los fundadores de Instagram, los fundadores de Yelp. Eran muchas empresas de diferentes giros. Y dije, vamos a hacer una réplica exacta de la planta biodiesel de Solven y de nuestro modelo de energía distributiva. Mandé a hacer la maqueta, llego al aeropuerto, y ustedes saben que cuando llegas a un aeropuerto y documentas algo y le pones frágil a la caja, significa lanza con bastante fuerza. Llego a Nueva York y mi planta biodiesel estaba totalmente destruida. ¿Qué haces? En ese momento yo me daba topes contra la pared y decía, ¿qué voy a hacer? Y la pregunta que me surgía a mí era, ¿por qué fregados estudié ingeniería química y no arquitectura? Después de toda la noche de estar reconstruyendo mi planta biodiesel, logro reconstruirla y al otro día dije, en lugar de irme en el camión con todos, corro el riesgo de que si me voy en camión, la metan abajo del camión, mi planta biodiesel y se destruía de nuevo. Mejor me voy a ir en taxi. Imagínense, era la época post-influenza. No me había rasurado muy bien, parecía terrorista. Mexicano. Primera vez que iba a Wall Street a buscar a la Bolsa de Valores con una especie de bomba en las manos y estaba perdido. Obviamente era un terrorista para la policía. Me agarró la policía, no me dejaban entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York, me quitaron mi planta biodiesel, me pusieron en el piso, trajeron a los perros quesos que huelen bombas. Total, al final, después de una hora, logro entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York. Me dicen otra vez la famosa frase y ya con estar aquí eres ganador. Le dije, no seas mentiroso. Me encuentro un gran amigo, otro emprendedor mexicano que siempre nos ha apoyado, Pablo Hernández O'Hagan, dueño de una empresa de Social Media, una de las empresas más importantes del país en Social Media. Y ya estábamos listos para escuchar a los cuatro ganadores. Y siempre que íbamos a concursar, traíamos nuestra bandera de México, obviamente para poner en alto el nombre de nuestro país. Y empiezan a decir, mejor empresa en tecnología no era Solven, en redes sociales tampoco, en innovación tampoco. Y el último premio, mejor empresa social. Y cuando estábamos listos para brincar los dos, que tampoco dicen Solven. Luego todavía llega otro cuate y me abraza y me dice, no hombre Daniel, no te preocupes. Algún día vendrá otro mexicano que sí gane. Imagínense qué se siente que te digan eso, ¿no? Y de repente dicen, ¿saben qué? Vamos a dar un premio a una categoría especial. Una empresa que cumple con varias categorías y será la empresa de mayor impacto internacional de jóvenes. Y que dicen Solven. Cuando dicen Solven, era el año 2011. Yo no me la podía creer. Lo primero que pasaba por la cabeza era, ¿será Solven con S o con Z? No hayan llegado los chinos a copiarme. Y me dicen, no, sí es Solven con S. E inmediatamente corrimos al balcón de la Bolsa de Valores, tocamos la famosa campana, le pegamos al martillo. Y al otro día, cuando todos imaginaban que iba a haber un chavo de Harvard, de MIT o de una de las grandes universidades del mundo, levantando las manos en el Huffington Post, en la Bolsa de Valores de Nueva York, se encontraron con un mexicano. Y no era un mexicano. Iba representando un gran equipo de mexicanos que queríamos demostrar otra cosa muy importante en el tema de innovación y en el tema de emprendimiento, fuera en el sector de energías renovables o en cualquier otro sector. Y era acerca de que no importa dónde estudies, sea universidad pública o privada, de México o de cualquier parte del mundo, si tienes tus objetivos bien claros, si eres persistente y sobre todo si eres trabajador, puedes lograr cualquier objetivo que te propongas. Y eso era un mensaje que le queríamos dar nosotros a todos los mexicanos que estaban detrás de este gran proyecto de que sí se podía lograr esos objetivos. Después de todo esto, fuimos a muchos otros concursos y aunque no lo crean, perdimos muchos otros más. Pero lo más importante es que fuimos posicionando la empresa alrededor del mundo. Pero ante todos esos posicionamientos a nivel internacional, ante llegar a un mercado americano en donde estaba mucho más grande que el mercado mexicano a competir con tecnología, que era una gran barrera de entrada el decir traigo tecnología 100% mexicana ante un mercado americano, yo tuve la oportunidad de ir creando otras empresas. Yo en el año 2011, a finales de 2011, yo dejé Solven como empleado y como director. Y dije, me voy a ir a hacer otra empresa. Que ya les contaré en la siguiente conferencia de las 5 de la tarde acerca de todos esos retos que te vas encontrando y o esas oportunidades en el tema de creatividad, innovación y demás. Durante más de un año me fui a hacer otra empresa y a mí me toca regresar en el año 2013 aproximadamente a México. Y cuando regreso en el 2013, me encuentro ante una crisis tremenda. Y una crisis tremenda en Solven que yo me sentía como paquiao recién noqueado. Y les voy a decir por qué. Por un lado, yo venía de hacer otra empresa en Europa en donde me había desgastado a nivel de salud muy fuertemente. Me había tocado viajar 250 vuelos, un poquito más, en 365 días del año. Dejé la escuela, hice el famoso dropout que muchos jóvenes a veces sueñan con hacer. Yo me arrepentí de haberlo hecho hasta cierto punto en su momento. Y cuando yo regreso a la escuela, me dicen, Daniel, por más que tú seas nuestro ejemplo emprendedor en el TEC de Monterrey, que era donde yo estudiaba, dos materias más que repruebes y te expulsamos del sistema. Y yo estaba llevando seis materias en ese entonces y tres al borde de reprobarlas. Después de encontrarme con todo eso, Solven estaba en una crisis tremenda porque en el tema de tecnología, les voy a explicar algo muy interesante. Cuando nosotros empezamos, no había una planta de biodiesel mexicana. Conforme fuimos creciendo, íbamos creando el mercado. Pero para desarrollar tecnología, tú necesitas ingenieros, necesitas de diseñadores, de programadores y de mucho talento y empiezas a contratar gente. Al principio es fácil contratar gente cuando vendes tus primeras plantas de biodiesel porque como es un mercado emergente, las primeras ventas son muchas. Contratas gente y te haces de un pasivo laboral sumamente alto. Tienes tus empleados, todo lo tratas de hacer internamente, pero llega el punto en donde empiezan los flujos de tecnología a variar. Yo no puedo predecir en un mercado que no existe en México, que era el del biodiesel, si voy a vender una planta en enero, dos plantas en febrero, cinco plantas en diciembre. Es muy difícil predecir cómo vendes la tecnología. Sea de biodiesel, sea de etanol o de lo que sea, si tú estás creando un mercado no puedes predecir las ventas. Y si tú predices ventas como te lo tratan de promover en el tema de los negocios, así de que no, tienes que tener una proyección financiera a uno, tres y cinco años, sacas tus proyecciones, sacas tu presupuesto y contratas gente en base a un presupuesto falso, muy probablemente te vas a hacer de aprietos a la hora del flujo. Si no te gusta tener créditos y endeudarte, muy probablemente vas a tener problemas para pagarle a tu gente y va a llegar un tema en donde en cualquier punto te puedes aborcar y quebrar la empresa. Y en ese tema me toca regresar a mí a Solven en el año 2013 ante una crisis de no sabemos si vendemos más o menos tecnología. Es decir, yo me sentía no como paqueado recién noqueado sino como paqueado recién noqueado con ese güey brincándome encima. Y teníamos que reestructurar. Reestructurar es la palabra bonita que usamos los empresarios cuando decimos o cambiamos o quebramos. Y en la reestructura Solven decide integrar su cadena de negocios. Dijimos, ¿sabes qué? Ya no vamos a vender tecnología, vamos a vender biodiesel, vamos a vender productos de valor agregado. Yo regresé hace dos meses a la dirección general de Solven y como director general estructuré el grupo dentro de seis divisiones. Tenemos Solven recolección de materias primas, Solven producción que es un centro de costos que toda la materia prima se la compra nuestra recolectora de materias primas y todo el biodiesel se lo vende a nuestra comercializadora a un precio preferencial para poder ser competitivos en la comercializadora. Tenemos Solven comercial que compra y vende biodiesel de nuestra misma empresa y compra y vende productos de valor agregado para las diferentes industrias petroleras, sobre todo el tema de oil and gas que hoy está creciendo mucho y Solven comercial es otra empresa totalmente distinta y una unidad de negocios independiente. Luego tenemos Solven tecnología que se vuelve otra empresa en donde así como plantas de biodiesel hoy desarrollamos plantas de etanol, estamos haciendo la planta para tratar aceites de motor usados, hoy estamos con un gran proyecto en México que es hacer la planta de bioturbocina que va a estar en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, traemos muchos temas de tecnología que van desde zonas rurales como las plantas extractoras de aceite a otras innovaciones que hemos ido detectando y de ahí al principio empezamos vendiendo la tecnología como lo hicimos en el tema del biodiesel y cuando ya llegamos a cierto punto en donde estamos muy certeros de la rentabilidad del negocio lo que hacemos es hacemos un spin-off y lo volvemos otra unidad de negocio rentable e independiente en nuestra empresa e integramos toda la cadena desde la recolección de las materias primas hasta la venta del producto terminado tenemos un centro de investigación de Solven para todas las innovaciones y por último tenemos toda la expansión de Solven en Centro y Sudamérica y así es como dividimos hoy nuestra empresa ahora ya para terminar quisiera platicarles de los mercados y hacia dónde va la industria del biodiesel en México que creo que es algo que les puede interesar mucho en el año 2013 Estados Unidos producía 1.8 billones de galones de biodiesel y así fue el crecimiento de la industria del biodiesel en Estados Unidos de 20 millones de galones a más de 1.800 millones de galones tienen más de 195 plantas instaladas pero el mercado estadounidense tiene un gran defecto tienen un subsidio del 30% en su biodiesel es decir más del 95% de esas plantas el día que quiten el subsidio se van a ir a la quiebra a menos que implementen un modelo de energía distributiva ahora en México nosotros lo que estamos haciendo este año estamos entrando nuestra expansión en Centro Sudamérica en Estados Unidos estamos esperando a que les quiten el subsidio para entrar con nuestro modelo de energía distributiva bajo un modelo de adquisición de empresas y traemos todavía un modelo de crecimiento en Europa India y Asia y esta es nuestra nueva clase de Solven cuando vayan a Monterrey están invitados a conocer nuestras instalaciones nuestra empresa y con eso llego a tres conclusiones principales la primera es no importa la edad para hacer negocios tengo 24 años llevo ocho años en esta industria yo ahorita estoy director general interino de Solven a mí me gusta más ser presidente del consejo de las empresas en seis meses me voy como director general a otra empresa que hemos estado creando en otra industria sumamente diferente con otros socios que ya les platicaré más adelante en la siguiente presentación pero lo importante es entender que la juventud no es una edad es un valor con el que nos despertamos todos los días segunda conclusión es el tema de liderazgo para hacer empresas como Solven es muy diferente hacer una empresa que hacer un negocio y para hacer empresas hay que ser líderes creadores de líderes hay que empoderar a las personas de nuestro alrededor hay que entender que es mejor tener el 1% un gran proyecto que el 100% absolutamente nada porque no lo comparto y porque me da miedo que me roben la idea es importante ser un líder creador de líderes y no un líder creador de seguidores y por último está el tema del éxito el éxito no es un objetivo en Solven para nosotros el éxito es un camino es un camino que cada uno de nosotros decide qué tan largo va a ser es un camino que nunca termina que se basa en cómo impactas de manera positiva a las personas que te encuentras en ese camino y al final lo llevamos una filosofía de que si las personas que están con nosotros después de estar con nosotros estuvieron mejor tuvimos un gran día si no algo estamos haciendo mal y realmente nuestra gran pasión es México y yo concluyo preguntándoles qué es lo que queremos nosotros como mexicanos queremos seguir siendo parte de un grupo de personas que se la pasan criticando a nuestras instituciones de por qué no nos apoyan con los recursos por qué esto por qué el otro bien queremos ser parte de una verdadera política de cambio una política de esperanza en donde verdaderamente la gente que vive en la extrema pobreza diga en México sí tengo un lugar para vivir mejor en donde el campesino no vaya en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos y en donde lo emprendedor sea en el tema de energía renovable sea en cualquier otro tema no tenga problemas de financiamiento para llevar sus ideas a la realidad hoy yo creo que es el día en que tenemos la oportunidad como mexicanos de verdaderamente llevar a la realidad nuestros propios sueños ya que no hacerlo no es que no vayamos a trabajar por nuestros propios sueños sino vas a estar trabajando por el sueño de alguien más y esa decisión quede en nuestras manos les agradezco mucho el tiempo aquellos de ustedes que estén interesados en escuchar la conferencia en la tarde va a tratar temas muy distintos a los temas de energía renovables pero espero les haya gustado y cualquier duda estoy aquí para contestarla muchas gracias gracias gracias